...senador Carlos Alberto Puente Salas para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de reducción de legisladores federales. Adelante, senador. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar un primer paquete de iniciativas que buscan la transformación de fondo de nuestro sistema político mexicano buscando generar mejores condiciones de gobernabilidad. Este año se cumplen 40 años de la emblemática Reforma Electoral de 1977 una reforma que marcó el inicio del proceso de democratización en México. Destaco tres elementos de dicha reforma. Primero, institucionalizó el sistema de partidos. Segundo, abrió la puerta a la competencia electoral a otras fuerzas políticas antes marginadas. Y tercero, cimentó la pluralidad política en el Congreso de la Unión con el establecimiento de los diputados de partido o de representación proporcional. Es decir, la democratización en México comenzó y continuó como proceso plural y consensuado. Así, así México ha realizado diversas reformas electorales que han ampliado los derechos políticos electorales y han creado y fortalecido las instituciones democráticas. Pero más importante, hoy tenemos una ciudadanía cada día más participativa y más crítica. Ciudadanos más interesados en la toma de decisiones públicas, así como nuevos retos políticos, sociales y económicos. Demandan nuevos desarrollos institucionales. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en este Senado de la República presenta y estará presentando diversas iniciativas de ley que contribuyan a generar mejores condiciones para la gobernabilidad democrática. Compañeras y compañeros legisladores, las iniciativas que el día de hoy se presentan son en materia de reducción de legisladores al Congreso de la Unión y reducción en los tiempos de campaña, los cuales proponen lo siguiente. Acotar que esto es dar respuesta a un sentir y un clamor ciudadano, no simplemente a una ocurrencia y que haciendo caso de ese mandato ciudadano es de que nos permitimos proponer a su consideración lo siguiente. En relación a la reducción de legisladores al Congreso de la Unión, proponemos reformar la Constitución para eliminar 232 legisladores federales. Con lo que la integración del Congreso quedaría de la siguiente manera 300 diputados, 180 de mayoría relativa y 120 de representación democrática con lo que se mantiene la proporcionalidad que actualmente existe entre ambos principios así como pasar a 96 senadores de la República, contando con 64 de mayoría y 32 de representación democrática. Con estas modificaciones se propone establecer la elección de legisladores por el principio de representación democrática y con ello buscamos mantener más viva que nunca aquella reforma del 77 y mantener la representación y la voz de las minorías en el Congreso de la Unión. Debemos de tener presente que los legisladores electos bajo el principio de representatividad democrática son un instrumento de representatividad de las minorías en el Congreso de la Unión garantizando la pluralidad política en la toma de las decisiones públicas. De esta forma buscamos encontrar un acuerdo y un adecuado balance entre pluralidad y eficacia entre representatividad democrática y gobernabilidad. Asimismo, se reforma toda la legislación secundaria para armonizar sus contenidos con la propuesta de reforma constitucional. También se reforma la ley orgánica del Congreso de la Unión para reducir en las mismas proporciones la integración de los órganos de gobierno, las comisiones legislativas y el número de legisladores necesarios para la conformación de grupos parlamentarios. Todo ello para mejorar la eficacia y el quehacer parlamentario. La reforma constitucional para reducir el Congreso de la Unión contempla cuatro disposiciones transitorias de las cuales me permito destacar dos. Primero, mandata al Congreso de la Unión expedir las reformas a la legislación secundaria a más tardar el 30 de abril del presente año para que la reforma resulte aplicable al proceso electoral 2018. Y segundo, ordena al Instituto Nacional Electoral a que realice la redistrictación y la armonización de sus reglamentos internos antes de que inicie el proceso electoral del 2018. En términos muy puntuales, esta iniciativa de reducir el Congreso de la Unión busca mejorar la representatividad de la ciudadanía, incrementar la eficiencia de los trabajos legislativos, reducir, reducir el costo operativo del Congreso de la Unión, facilitar la construcción de los acuerdos, pero lo más importante, que las y los mexicanos recuperen la confianza en sus representantes, en sus senadores y en sus diputados. Amigos, amigas y amigos que nos siguen por el canal del Congreso, por las redes sociales, El Verde también propone reformar la Constitución y la legislación secundaria para reducir los tiempos de campaña. Es importante, vamos a reducir el dinero que se le otorga a los partidos políticos, pero en consecuencia tenemos que acortar el tiempo de las campañas para gastar menos, para ofender menos a la gente. Tenemos que ser sensibles a ello. Por ello, en El Verde estamos proponiendo reducir los tiempos de campaña a 60 días en las campañas para Presidente de la República y para Gobernador, y 30 días para senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Con esta propuesta, ya lo he mencionado, buscamos reducir el costo excesivo de las campañas y facilitar la transparencia y rendición de cuentas. Además, los votantes dejarán estar tan expuestos a la propaganda electoral y a la contaminación audiovisual que generan las campañas y saturación de las mismas. Al igual que la reforma para reducir el Congreso, esta reforma constitucional para acotar los tiempos de campaña dispone de un transitorio que el Congreso de la Unión deberá armonizar la legislación secundaria antes del 30 de abril de 2017 a fin de que resulte aplicable para las elecciones del 2018. Compañeras y compañeros, hay quien dice que no hay tiempo, pero hay que tenerlo claro, es una demanda ciudadana y si existe la voluntad política verdadera de ir a una transformación de fondo de nuestro sistema político mexicano, debemos de darnos a la tarea de modificar las reglas del juego. No con algo que simplemente estamos proponiendo los partidos políticos, sino que es el sentir de la gente, de las mexicanas y de los mexicanos que quieren un Congreso más pequeño, que cueste menos, que le demos menos dinero a los partidos, que las campañas sean más cortas y más útiles. Es por ello que en El Verde vamos a estar presentando todas estas iniciativas que ya lo hemos anunciado a los medios de comunicación y estaremos cumpliendo de manera legal ante este Congreso, ante este Senado de la República para que puedan ser analizadas. Si verdaderamente cada uno de los grupos parlamentarios de los partidos políticos desea reducir el número de legisladores, si deseamos analizar los gobiernos de coalición, si queremos analizar la viabilidad de la segunda vuelta, pasemos a esta tribuna, pasemos de los dichos de estar allá en el Chacalódromo a presentarlo y pongámonos a trabajar en consecuencia y en beneficio de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Puente. Ha presentado en un momento, en una exhibición, cinco iniciativas. Los turnos son los siguientes. El proyecto de reformas constitucionales en materia de reducción de legisladores federales y el que reforma los artículos 41 y 126 constitucionales en materia de reducción de campaña se turnan a las comisiones unidas de puntos constitucionales de gobernación, de reforma del Estado y de estudios legislativos primera. El que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de reducción de legisladores federales se turnan las comisiones unidas de gobernación y estudios legislativos primera. El que reforma la Ley Orgánica del Congreso General se turnan las comisiones unidas de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos. El que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de reducción de campañas electorales se turnan las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos primera. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Marco Antonio.